¡Hola, hola amigos! ¿Cómo están? Hoy nos encontramos aquí en el Registro Civil y Cachalé ha preparado un vídeo interesante para ustedes. Por si alguna vez se preguntaron cuántas bodas hay este día especial, tranquilos, yo les cuento. ¡Acompáñenme! Pues nosotros a nivel de toda la Zona 1, que corresponde a las tres provincias Carchi, Imbabura y Esmeraldas, tenemos un agendamiento de 30 matrimonios el día de hoy, que es 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. En lo que corresponde a esta agencia de Ibarra específicamente, estamos con el agendamiento de 10 matrimonios. La provincia de Imbabura como tal, con el resto de sus agencias en cantones, está en un promedio, ahorita están agendados 15 matrimonios, Esmeraldas tiene agendados 13 matrimonios y Carchi tiene agendados 3 matrimonios. Dentro del Registro Civil a nivel nacional, se registra un incremento de matrimonios por esta fecha especial. ¿Pero conoces cuáles son los servicios que te ofrece dentro de esta institución y cuáles son los valores? Nosotros brindamos el servicio de matrimonio en sede, que el costo regular es de 50 dólares y cuando se trata de un matrimonio fuera de sede, el costo es de 250 dólares y es un servicio que también lo brindamos, obviamente pues depende del requerimiento de cada usuario. Porque es un día especial de los enamorados y porque queremos recordarlo toda la vida, entonces creo que así lo vamos a tener presente siempre. Porque es un día especial, porque creemos que siempre tener en cuenta este día, recordarlo siempre. Pues el matrimonio es una decisión importante y aquí te traemos los requisitos que necesitas para poder acceder a este servicio. Lo principal es venir a una entrevista previa, una entrevista donde el funcionario del Registro Civil va a identificar todos los datos importantes que son, por ejemplo, si son solteros, si son divorciados. Todo esto influye porque se pide diferentes requisitos a las personas que tal vez tuvieran hijos fuera de este matrimonio, entonces también se piden varias documentación. Lo principal pues es las cédulas de identidad y con eso pues el funcionario ya procede a identificar cualquier situación dentro del sistema. ¡Qué locura, ¿no? Casarse un 14 de febrero. Y cuéntenos, ¿ustedes se casarían este día especial? Espero les haya gustado este video. No olviden reaccionar, compartir y comentar este video. Yo soy Cristina Ricci, esto es Cáchale, hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!